Muchas gracias, presidenta. Buenas noches, señorías. Comienzo con un agradecimiento, con un recuerdo y con un abrazo. El agradecimiento es una vez más y siempre serán pocas para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos os estéis dejando el sueño, las ganas, el alma, porque tengamos un futuro. Gracias, un gracias infinito. Sois el único ejército no armado que realmente vais a ganar de esta crisis. Un recuerdo, un recuerdo para quienes estén pasando o estén viendo pasar este virus en sus casas o en la cama de un hospital. Mucho ánimo lo vais a superar. Y un abrazo, un abrazo para quienes estéis viendo morir a vuestros seres queridos en medio de todo esto sin poderos ni tan siquiera despedir. No hay palabras. Simplemente un abrazo. El abrazo más enorme que se pueda dar. Como dijimos hace una semana, que nadie cuente, que nadie cuente ni con Esquerra Republicana ni con este portavoz para echarnos este virus y esta crisis a la cabeza. ¿Qué creen, señorías de PP y de Vox? ¿Qué creen que está pensando la gente cuando les ve y les oye? Unos con banderas a media hasta, nosotros hablando de Venezuela. Las banderas ni alimentan, ni cuidan, ni consuelan, ni curan, sean rojigualdas, sean tricolores o sean esteladas. No curan. Y eso no significa que nosotros estemos ni de lejos de acuerdo con todas las medidas adoptadas por este Gobierno durante esta crisis, ni que seamos muy duros con algunas de las decisiones que por tardías o insuficientes han podido agravar esta situación. España es ya el cuarto país con más casos del planeta. 3.434 muertos, más que China en 90 días. Hace una semana eran 500. Ni fatalismo ni frivolidad. Realidad. Se perdonará el exceso de prudencia, señor presidente. Téngalo claro. La ciudadanía siempre le perdonará el exceso de prudencia, pero jamás perdonará muestras de inconsciencia. Hoy la demora o la incompetencia no hace perder votos, hace perder vidas. Señorías, hoy no importa quién o cómo se gana el relato. Hoy solo importa quién o cómo se gana el virus. Porque tan absurdo es y tan irresponsable es no haber confinado Madrid en su momento como ver hoy un atasco en una rotonda de Valencia o un metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar. Como siempre decimos, ya habrá tiempo para ajustar cuentas. El hoy es para hacer propuestas y dar respuestas de presente y de futuro partiendo de una base. Todo el mundo hoy aquí quiere acertar. Estoy convencido. Todo el mundo hoy aquí quiere acertar. Si bien hemos apoyado sus medidas económicas y sociales para intentar paliar la crisis económica futura, la crisis sanitaria presenta, no podemos más que abstenernos en esta prórroga del estado de alarma que plantean. Y lo hacemos principalmente por dos motivos. Uno, relevante y principal. El otro, ciertamente accesorio, pero que conviene comentar, porque pensamos que si no lo hacemos nosotros, no lo da nadie más. El primer motivo, el principal. Es absurdo, es absurdo seguir con la matraca de cerremos Madrid y de cerremos Cataluña. Absurdo. Si esto ya es un problema global, es simplemente porque no se trató de forma territorial. Ustedes, bajo nuestro punto de vista, llegaron tarde y mal al cierre de los dos principales focos de infección, alegando constantemente que el virus no entiende de territorios. Obviando que sí que entiende de estadísticas. Y Barcelona y Madrid las encabezaban. Repito, 3.434 muertos más que China. Ahora les pedimos que no lleguen tarde al siguiente paso llegados a este punto. Hay que parar. Hay que parar. Y hay que hacerlo cuanto antes. Cuanto antes y más nos recuperaremos. Las medidas de confinamiento y funcionamiento de la actividad que plantean nos siguen pareciendo laxas y tardías. Hay que parar toda actividad no esencial para tener algún tipo de actividad el día de mañana. Y si tienen dudas, nosotros también las tenemos, de qué es lo esencial y no esencial, debatámoslo, discutámoslo y lleguemos a un consenso. Hoy ya se están recibiendo denuncias de empresarios, de empleados, de empresarios desalmados que ofrecen dinero o directamente extorsionan a sus trabajadores para que acudan presencialmente a sus puestos de trabajo no esenciales. El virus no entiende de clases sociales. Pero quizá el Gobierno sí. No pueden continuar abogando, y leo literalmente el artículo 7.0 de este Real Decreto, por permitir desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales profesionales o empresariales. Esto es terriblemente irresponsable. Deben restringirlo desde ya a lo exclusivamente esencial. De camino al Congreso, por ejemplo, he visto a dos jardineros cortando el césped de un parque. ¿Qué esencial tiene cortar el césped de un parque ahora? El césped no puede crecer un mes. Y estamos hablando de una empresa municipal. Si queremos bajar esa curva, no tiene ningún sentido obligar a la gente a ir a comprar de uno en uno un sábado y, en cambio, que se encuentren un lunes un vagón de metro atestado porque tienen que ir a trabajar obligados. O paramos el país o nos quedamos sin país. O paramos el país o nos quedamos sin país. Sea el país que sea para cada cual. Y dos, el segundo motivo por el cual nos abstenemos, por el cual no podemos votar que sí. Ya he dicho que es accesorio, pero si no lo comentamos nosotros, seguramente no lo comentará nadie. El tufo, anaftalina y patrioterismo de corneta y pandereta que desprende alguna apuesta en escena en todo esto durante estos días. Y no me refiero solo a lo de las donaciones generosas, que, por cierto, una donación acompañada de un comunicado de prensa, no es generosidad, es publicidad. No me refiero solamente a eso. No me refiero solamente a la imagen o a las declaraciones o a las gesticulaciones de cuatro o cinco señoros con veinte medallas en el pecho cada mañana, hablando de guerras y de soldados, cuando los únicos soldados, repito, que ganarán esta guerra, van desarmados y llevan bata. No me refiero solo a la utilización del lenguaje bélico, chusco, bélico, que en tiempos de crisis todo el mundo sabe que apela a un sentido de pertenencia falso y, sobre todo, a la destrucción del sentido crítico hacia quien gobierna. Me refiero, sobre todo, a las consecuencias de toda esta regresión obligada de derechos civiles que estamos viviendo. No se dejen llevar, señorías del Gobierno, no se dejen llevar por la tentación de hacer de esta regresión de derechos y de esta legislación de la excepcionalidad norma común. A la par que pedimos endurecer las condiciones del confinamiento con vemencia, pedimos con aún más vemencia que se eleven los controles a los protocolos policiales en la calle. Estamos ante el control social masivo más enorme en tiempos de paz de la historia. La presencia y nuevas potestades policiales en las calles por este estado de alarma en ningún caso debe servir a la vulneración de derechos civiles y, ni mucho menos, al incremento de abusos policiales tal y como estamos viendo en diversas imágenes estos días. Imágenes, vídeos de irresponsables reprendidos y agredidos por la policía, entre jaleos, insultos y vítores de quien graba. Un abuso policial es un abuso policial en lectivo, en festivo o en cuarentena. Frente a la crisis sanitaria presente y frente a la crisis económica futura no hace falta un sistema más punitivo. Hace falta, hará falta un sistema más social y cooperativo. Ojalá, ojalá, este linchamiento social que estamos viendo fuera para quienes han recortado en sanidad durante años y no para chavales irresponsables que se saltan la cuarentena y son agredidos por la policía ahora. No se dejen llevar, repito, señorías del Gobierno, por la pulsión y cantos de sirena del autoritarismo. Y solo espero que cuando salgamos de esta, realmente espero que cuando salgamos de esta, la derecha española, los patriotas españoles y la derecha catalana se lo piensen muy mucho antes de recortar en sanidad. Acabo con una reflexión muy la línea. El otro día se anunciaba la incorporación de la Guardia Real y el rey como el primer soldado de España en todo esto. No nos parece mal, pero bueno, estaría muy bien que también se incorporaran los 100 millones de euros reales en comisiones saudíes, que le iría muy bien a la sanidad ahora mismo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias.